Que bonito se oye maestro Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Ey, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Ey, y tiene un cuerpecito que acabo de testear Ey, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa' sexo es atrevida Yo lo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa' sexo es atrevida Yo lo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Pero, ahora enrolla y lo prende Esa amiga del que la vende Ey, nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Los chas de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' sexo es atrevida Yo lo sé Marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita Pero pa' sexo es atrevida Yo lo sé Marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doces pa' que se las beban Ella es calladita, no es que no se atrevan Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Balas envidiosas, paz y amor Ella es calladita Pero pa' sexo es atrevida Yo lo sé Marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita Pero pa' sexo es atrevida Yo lo sé Marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Chaparrita Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero alócate Y hasta mía En la noche lo pidió El destino lo decidió Ya sé que sentías Lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito más Para formar el escándalo A menos que no te decidas Ya sé que sentías No sé qué Крас O Naravie Gracias por ver el video.